Se siente ese toque elegante Del barco musical Raíces Atenas Y ahora si Carvencina de Churcampa Toca quinto Chai unha redonda Toca quinto Chai unha redonda Ansi a chanqueño Alvidaita Chiripuera Pi wajalianaita Ansi a chanqueño Aputita Chiripuera Pi wajalianaita Por que tanto sufrimiento en tu corazoncito Carvencina Ay vida diga Salud salud Arriba la cervecita Chiripuera Chiripuera Por que delito para escotento Chiripuera 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 Y que dice Ponga Y que dice Chiripuera Chiripuera Por favor, te pido señor pandionero Déjeme pasar por un instante Quiero visitar, quiero llorar en la tumba de mi madrecita Te lo suplico señor pandionero Solo instante, déjame pasar por favor Malañacar, piso falla, salva Malañacar, piso falla, salva Sin cultura, la doy compañía Hay sentimientos, abuña y cuñaza Sin cultura, la doy compañía Hay sentimientos, abuña y cuñaza Sin llorar, sin llorar Así es la vida Vamos, vamos Nancy Cisneros Abre el mundo Loro chayay, se juega por la huay Loro chayay, se juega por la huay Es que nayá, se fija Malañacar, piso falla, salva Loro chayay, se juega por la huay Uf, 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 uf ¡Alberto Mavila! ¡Así como tú sales a hacerlo! ¡Sotil Mendoza!